¡Listo! ¡Señores y señores! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cariño! ¡Con razón de amor y sentimiento! ¡La gente bonita de... ¡Walmai! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo Domingo! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡La gente bonita de Santo Domingo! ¡Eso! 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 ¡Sí, sí! ¡Santa Yomi Morales! ¡Un cariño! Mañana cuando me vaya ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Pasando cuando me diga! ¡No me dice ya que no me dice! ¡Nátalo, nátalo! ¡Yo no nací, no es querida! ¡Los manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Subrirás sin las manos! ¡Llorarás y subirás sin pinta! ¡El Panteón será mi pueblo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuida! ¡El Lichón será mi casa! ¡Así es! ¡Así es! Mañana cuando me vaya ¡Llorarás! 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 ¡Chiquita bonita! ¡Llorarás! ¡Por no querermetro amarme! ¡Ya no volveré ¡Eso nunca! ¡Dios, no! ¿Dónde está la gente? ¡Vasa nadie! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a gozar! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos ahora sí! ¡Ey, ey! ¡Llorarás! 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 Mañana cuando me bailas, pasando cuando vienes bien, llorará si no es querido, se dirá si no es amargo. El panteón será mi pueblo, el bichón será mi cansa, mañana cuando me bailas, ya sabrás dónde me encuentro. Vamos compadre, 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 pues yoli, vamos ahí, a ver, dónde están los chicos, alegres, solteras, ahí, las solteras dónde están, todos los hermanos se ríen de todos, arriba, 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 arriba. Lito Palacios, Burrito Huña, tranquilo, tranquilo, tú debes estar tranquilito. Quisieron invitarla. Lito Palacios, Burrito Huña, tranquilo, tranquilo. 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 Por eso me encuentro, perdido y borracho, empecé a olvidarte, más y más te quiero. ¡Vamos gozando, vamos gozando! Por eso me encuentro, perdido y borracho, empecé a olvidarte, más y más te quiero. ¡Vamos ahí, las alabuelinas! ¡Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, me voy a ir, si es que estoy vivo regresaré, si es que es muy bueno ya no será. ¡Eso! ¡Adiós! ¡Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, me voy a ir, si es que estoy vivo regresaré, si es que es muy bueno ya no será. ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uno, ¿qué te ves? Una vuelticina y otra vuelticina, una vuelticina y otra vuelticina, una vuelticina y otra vuelticina, así y así. Por donde vayas iré, como un cornerito, a tu ladito estaré, algo rungadito. ¡Ey, ey, eso! ¡Ese es fácil, ese es fácil, ese es fácil, ese es fácil, no! ¡Cintura, pa, cintura, pa, cintura, pa, cintura, pa, cinturita, pues chica bonita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Y vamos ahora todos arriba! ¡Qué bonito! ¡Achan, chan, chan, chan! ¡Un copito más! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Subiendo solita te quedarás con poder ¡Oiga! 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 Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá ¡Eso! ¡Vamos, Sonia! ¡Emenia! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! Así, 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 mi amor Chiquita, bonita, preciosa Blanquita, bonita, gordita ¡Qué bonito mueve la cadena! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Cómo dice! Chiquita, bonita, preciosa Blanquita, bonita, gordita ¡Qué bonito mueve la cadena! ¡Qué bonito mueve la cintura! Todo con la mano salida Todo con la mano salida Todo con las manos arriba Eso, eso, eso Y ahora, ¿dónde está la soltita? Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Así, así, así Gózalo, dañalo ¡Gózalo, dale! ¿Quién dice? ¿Quién me ha dicho? Que estoy llorando mentira En tus ojos voy haciendo lo que quiero Así, así ¿Quién dice? ¿Quién me ha dicho? Que estoy llorando mentira En tus ojos voy haciendo lo que quiero ¡Oigan, oigan, 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 oigan! ¡Ese es el vacío! ¡Ese es el vacío! ¡Ese es el vacío! ¡Qué maldadito! ¡Qué maldadito! ¡Qué maldadito! ¡Qué maldadito! Así, 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 así ¡Sí! ¡Cómo baila la mujer a saldera! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Ese! ¡Ey! 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 Así, así, así se baila Así, así, así se goza Así, así, así se baila Señoras y señores Estamos de Guermany Feliz aniversario La gente de Santa Domingo Así Hoy también producción ¡Suscríbete al canal! 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 Con tanto celo Por favor ya no me busques Tengo mis hijos, tengo mi moza Lo ganas de estar por malo Así, así Vamos ahora pues Con cariño Tanto amor que nos te brindó Tú lo has seguido, tú lo ganas Con tanto celo Por favor ya no me busques Tengo mis hijos, tengo mi moza Tengo mis hijos, tengo mi moza Vamos chicos Vamos chicas Oye su vecino de oro Pantorita para ti De parte de Apargo Flores Pócalo, pócalo De parte de Apargo Flores Su vecino para ti Vamos ahora El lomoso salida El lomoso salida Panchito Ya se va Vamos Vamos Yoni Oye Voy a bailar Palomita Por donde esté mi amor Dile que pronto Revese Que me anuncio Para bailar Para bailar Para gozar Para gozar Mira que me anuncio Mira que me anuncio Mira que me estoy poniendo de tan solo pensar San Domingo San Domingo Rápido Feliz aniversario Feliz aniversario Vamos todos ahora Lo bailamos y lo gozamos Gracias a la Comisión 2024 Sonia ¿Dónde está la novia Soto? Vamos todos a cantar a bailar Dice Regresa pronto a mi alma Que la fuente por favor Porque me enseñaron Ya no me quedas un río Regresa pronto a mi alma Que la fuente por favor Regresa por favor Porque me enseñaron Ya no me quedas un río Eso, eso No olvides que no estoy muriendo Que la fuente por favor Que la fuente por favor Dejo brujito será para mí Así, así, así Mire que me estoy muriendo Que no son los canzones Y no será para mí Que bonito, que bonito Mi corazón está sangrando Lentamente por tu culpa Ay, mirada, paisanita Por tu culpa no estoy acabando Mi corazón está sangrando Lentamente por tu culpa Ay, mirada, paisanita Por tu culpa no estoy acabando J.M. Producciones Sigue bailando, siguiendo más Sigue gozando, siguiendo más Mi corazón está sangrando Lentamente por tu culpa Ay, mirada, paisanita Por tu culpa no estoy acabando Y eso, mi corazón está sangrando Lentamente por tu culpa Ay, mirada, paisanita Por tu culpa no estoy acabando Y vamos a bailar Y vamos a gozar Lento Palacios Con cariño, güey David, ¿qué estás haciendo, señor? Oye, Panchito Que lo obliga, que lo obliga Sigue, 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 sigue Eso, 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 eso Una vueltecita y yo una vueltecita Así, 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 mi amor ¿Dónde está la chica soltera? Llévate la rosa Déjame en camino Llévate la rosa Déjame en camino Me estás queriendo Dices que no Me estás amando Dices que no ¿Cómo dice? Llévate la rosa Déjame en camino Llévate la rosa Déjame en camino Me estás queriendo Dices que no Me estás amando Dices que no Y todo con las manos arriba Todo con las manos arriba Todo con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Eso, eso, eso Como baila, como goza Un poquito más Una vueltecita por aquí Y yo una vueltecita por allá Una vueltecita por aquí Y yo una vueltecita por allá Así se baila Así se rosa, señores Voy a llorar después Sí, señores Chiquitita, chiquitita ¿Por qué me miras así? Chiquitita, chiquitita ¿Por qué me miras así? Si tú sabes, si tú sabes ¿Qué te coño, mi genera? Si tú sabes, si tú sabes ¿Qué te coño, mi amor? ¿Qué son esos? Chiquitita, chiquitita ¿Por qué me miras así? Chiquitita, chiquitita ¿Por qué me miras así? Y no sabes, no sabes ¿Qué te coño, mi genera? Y no sabes, no sabes ¿Qué te coño, mi amor? ¡Concones! Y ahora Vamos a bailar ¡Vamos a gozar! Ana María de mi ilusión Eres el encanto de mi amor Eres el encanto de mi amor Alegre, bonita, de mi ilusión A ti te entrego todo, mi amor ¡Oye! Ana María de mi ilusión Eres el encanto de mi amor Alegre, bonita, de mi ilusión A ti te entrego todo, mi amor Chiquita, bonita, de mi ilusión Porte la emoción La muy, 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 muy La que está bonita De mi ilusión Porte la emoción Dame a los coñones ¡Oh! ¡Sí! Chiquita, bonita De mi ilusión Porte la emoción La muy, 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 muy La que está bonita De mi ilusión Porte la emoción Dame a los coñones Otra es mi producción De purito con la mar Compares ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Eso! ¡Facínate, vacínate, vacínate, vacínate! ¡Sas, as, as! ¡Zapateadito! ¡Sas, as, as! ¡Zapateadito! ¡Sas, as, as! ¡Zapateadito! ¡Ahí! ¡Cintura! 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 ¡Eso! ¡Ay, ya, ya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No pare de bailar! ¡No pare de gozar! ¡No pare de bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Y un momento! ¡Lay, lay, lay, lay! ¡Woo!